Bueno, estamos en el mes de la patria, por supuesto, usted ya se da cuenta en nuestra decoración, ya se da cuenta en la decoración de muchos otros lugares, están... No, ya no se va a caer más, no, ahí ya lo dejaron ahí, bien aperado. Pero, claro, a propósito, aprovechamos de hablar de lo nuestro, de lo propio, aunque en matina en nuestra casa todo el año lo hacemos, pero de todas maneras durante el mes de septiembre le ponemos un poquito más de pino, si se quiere. El otro día estuvimos hablando acerca de las películas, de las series también, películas en realidad chilenas y ahora queremos hablar de literatura chilena. Ah, ¿por qué? Cuesta tanto que valoremos también a los escritores nacionales. Queremos hablar, por supuesto, con Francisca Rivas, periodista, y aparte, lecturas hechizadas, que la vemos a través de las redes sociales, a través de sus distintas plataformas. Nunca lo aprendí a ser yo, doctora. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenida. Muy bien, gracias. Pero me gusta tu forma de hacer el corazón coreano. Es un corazón especial. Yo hago todo atravesado en mi vida. Hablo atravesado, duermo atravesado, duermo atravesado. Mira, mira, y el corazón coreano también lo hace ahí para el otro lado. Sí, así o así. Por eso ocupo colores, yo para darme cuenta cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Oye, Fran, bueno, literatura, qué importante. Y gracias también siempre por traernos ese contenido, que además en lecturas hechizadas a través de las redes lo pueden encontrar. Pero literatura nacional, hoy día nos centramos ahí. Y quiero recoger el guante ahí de la compañera que hacía... La compañera. La pregunta que hacía mi compañero. ¿Por qué nos cuesta tanto de pronto leer autores chilenos? Sí, a mí me ocurre que este año he leído más de 60 libros y muy pocos son como nacionales. Así que también hago mea culpa y yo creo que a todos quizás a veces se nos va, no sé. Quizás también falta difusión, yo creo, de más autores nacionales o de más espacio para más variedad. Yo veo que hay cada vez más editoriales que sacan autores nacionales, pero es como de género específico. Por ejemplo, celebridades o algunas historias como que salen de Wattpad, como una que traje aquí de Lili del Pilar, que está súper bien porque hay que tener variedad, pero creo que faltan quizás otros géneros como de autores nacionales. Y ahí es habitual, por ejemplo, porque yo he oído algunas librerías y tienen siempre las temáticas, por supuesto, y hay alguno que dice autores nacionales, por ejemplo, pero obviamente no conozco todas las librerías. No sé si eso es parte de algo común también de todas las librerías, tener su espacio a lo mejor más visible. Sabemos la importancia que tienen los lugares, donde los ponen, porque también hay un tema estratégico y de marketing, que si pasa en el supermercado me imagino que también pasa en la librería. Pero este espacio dedicado a autores nacionales, ¿existe en todos los lugares? ¿Está bien visible, bien destacado? Sí, ocurre mucho, por ejemplo, que hay muchas editoriales pequeñas que uno ni siquiera conoce a veces. Incluso yo que participo como activamente de la comunidad literaria, digamos, hay muchas editoriales pequeñas que no conozco, muchos autores que nunca había escuchado antes y en muchas librerías hay espacios para autores nacionales, pero como son editoriales pequeñas yo creo que tienen que ir como por librería tratando de hacerse un espacio. No son como empresas grandes. Entonces ahí quizás redes sociales igual juegan un papel importante en dar a conocer como autores más jóvenes o de otros estilos que uno no conoce. Y que miren, imagina, en nuestra casa que tenemos siempre autores nacionales. Sí, pero también ahí, como tú dices, las redes sociales y particularmente tu rol, por ejemplo, ahí es súper relevante. Con tantos seguidores está bueno también darle difusión. Yo creo que medios especializados, por ejemplo, de literatura también es una buena alternativa. Sabemos que existen medios que son de nicho únicamente para la literatura. Estaría bueno pegarles una revisadita de pronto, ¿no? Ahora, con respecto a los autores nacionales, yo sé que tú a través de tus redes hiciste una encuesta que arrojó resultados sobre aquellos que son los más leídos, los favoritos. ¿Cuáles fueron más o menos esos nombres? Sí, a la mayoría yo ya los conocía, no son como nombres tan raros. O sea, la más mencionada, por ejemplo, fue Isabel Allende, de quien tengo hartos libros y aún no he leído, solo he leído uno de ellas. Me gustaría leer más porque tiene muchos. También Alejandro Zambra, Nona Fernández es alguien que yo no conocía, Paulina Flores alguien mencionó, Marcela Serrano igual, muy mencionada, Javier Rebolledo que ha escrito libros de política, ya esa es otra área, también es muy conocido. Y así hay varios autores nacionales que son leídos. Pero creo que quizás los nombres se tienden a repetir. Falta como más espacio para los pequeños más desconocidos. Ya, y eso, claro, pasa mucho, ¿no? Isabel Allende, para qué decirle, una rockstar de la literatura chilena, súper aplaudía también en el mundo entero. O sea, está traducida a prácticamente todos los idiomas, siempre muy premiada, muy laureada afuera, incluso más que en nuestro propio país, que tampoco es raro, lamentablemente, si hablamos de arte en general. Pero sí, espacio para nombres nuevos. ¿A ti cuál en particular es alguien que te llama mucho la atención de la literatura nacional? Mira, acá tengo la lista completa y algunos que me faltaron fue de Francisca Solar, que igual es una autora más joven, muy conocida. Roberto Bolaño, que es conocido internacionalmente. María Luisa Bombal, también, que es mi favorita personalmente. ¡Ah, mucho cariño! Sí, y la leí por primera vez en el colegio. Acá, de hecho, traje un librito de ella. Bueno, esto tiene dos libros de ella, en verdad. Sí, porque también tiene estos relatos como cortos. Y yo creo que todos leímos en el colegio la María Luisa Bombal. La Mortajada, La Última Niebla, son como parte del plan lector. Me pasa que cuando estaba en el colegio, quizás yo no la valoraba tanto, porque en el colegio incluso yo, que ya leía, leía otras cosas. No estaba como tan interesada en esto. Y claro, el hecho de que te obliguen, como que igual hace que a uno no le guste tanto la experiencia. Además, perdón, pero no es un libro tan fácil de digerir, creo yo. Al menos estos dos cuentos que están ahí, La Mortajada y La Última Niebla, leerlo de adulto ya tiene otra connotación totalmente distinta. Uno logra comprender mucho más la profundidad de las problemáticas de los personajes principales. No sé si a los 12 años, 14 años, uno tiene como esas herramientas para comprenderlo y en la prueba te lo preguntan igual. No, a mí no me lo puedo. En la prueba te lo preguntan igual nomás. Yo soy del niño que es lo que ha sido, amor. Sí, es verdad que a veces se leen quizás libros que uno no aprecia por la edad en la que está, pero que estando ya siendo adulto, yo los veo de otra forma distinta. Y por eso es que a veces es conveniente volver a leer los libros que uno leyó cuando chico, digamos, porque es otra mirada. O sea, estas historias de María Luisa Bombal igual son bastante para adultos. Entonces yo no sé qué tanto para el colegio sea. Es que hay varios que no se cuestiona, obviamente, el del calendario escolar. Oye, a propósito, ¿cuál es el libro que más has releído o de todos los que tienes? ¿Releído, pero de autores nacionales? No, de los que tienes tú, así como para poder tener una idea de que, claro, que no es solamente una vez que se puede leer un libro. Sí, a mí me gusta mucho releer libros. Siempre estoy releyéndolos. O a veces cuando quiero continuar con una saga que deje abandonada, vuelvo a leer los primeros. Uno de los que más he releído es La Resistencia de Laura Gallego, que es un libro juvenil de una autora española que me gusta mucho y es muy famoso en la literatura en español. ¿Y cuántas veces no has releído? Ya perdiste la cuenta. Sí, como cinco o seis veces. ¿Y de literatura nacional? Nacional, quizás María Luisa Bombal podría ser la que más he leído. Oye, y a propósito de esta escritora, que de repente también nos pasa que conocemos poco a nuestros escritores y escrituras. Ah, además. ¿Cierto? Porque no son figuras de la farándula, porque no son actrices o actores, ¿cierto? Que los podemos ver en producciones más masivas. Entonces de pronto tenemos una desconexión con quiénes son, cuál es su historia. A mí particularmente, después de enamorarme de sus libros, me enamoré de ella cuando vi la película de María Luisa Bombal. Esa es otra, ya nos vamos como para otro lado, a otra forma de expresión artística, pero pucha que ayuda para entender también la cabeza de esta mujer, que es impresionante. Sí, en 2012 creo que fue lanzada la película protagonizada por Blanca Levy. Que hace una gran María Luisa Bombal. Y claro, como que yo después de ver la película también en ese tiempo, empecé a apreciar más a la autora, porque yo no tenía idea de la vida que tuvo ella, o de lo importante que fue en la literatura. Como que cuando uno la conoce del colegio, a veces ni se da el tiempo como de investigar. Entonces, a partir de su historia personal, a mí me interesó descubrir más quizás de los libros que ha escrito. Ahí tenía todo sentido, la complejidad, perdón, de las mujeres que protagonizan estas historias, no, tiene todo, hay la conexión hecha. Además, los libros de este tipo de autores están a veces en todas partes. Están en bibliotecas, son baratos comprarlos en general, hay ediciones como escolares. Esto está muy lindo. Entonces, son más asequibles que quizás otros libros. Es que sabemos que el marketing es importante en la industria, finalmente, en todo, en realidad. Y hay escritorios, obviamente, que no cuentan con ese respaldo. Pero hay otros que sí, y no solamente Isabel Allende, sino que también, por ejemplo, Jorge Varadit, que ha sido un ex convencional, ha estado en la política, y además también siempre marcando la pauta con esta historia secreta también de nuestra historia, que ha sido uno de los más vendidos en último tiempo en nuestro país. Sí, de hecho, ese traje porque, a propósito de que iba a venir acá, me motivé para leer autores nacionales y empecé a leerlo. Leí como un tercio, sí. Y la verdad es que entiendo por qué fue tan vendido. Yo diría que este es uno de los libros más vendidos de las últimas décadas en Chile. No solo este, hay un montón ahora. Y la verdad es que yo nunca antes había leído este autor. Y leyéndolo encuentro que su estilo igual es interesante de escritura, porque no es aburrido, no es como relatar hechos históricos como leer una noticia, sino que tiene una narración mucho más poética, que hace que sea como casi un cuento, pero basado en hechos históricos. Y además, él, volviendo un poquito a conocer a la persona detrás del libro, al autor detrás del libro, él tiene una forma muy particular también de abordar la historia de nuestro país. Es un personaje bien interesante, Jorge Baradir, que pudimos conocer y descubrir mucho más allá también en su rol como convencional, que ahí también tuvo hartas polémicas en torno a eso, pero tiene una visión bastante particular de los hechos históricos que marcaron justamente el relato nacional y de aquellas figuras consideradas próceres de la patria. Él tiene también ahí una visión en torno a eso, que yo creo que le da este como plus al trabajo, venir un poquito a decir, mira, vamos a hablar de los próceres, pero desde otra vereda. Vamos a contar la otra historia que no conocemos de aquellos que han pasado la historia como héroes. Claro, igual por ejemplo en el caso de este libro hay que tener en cuenta que es también como basado en hechos reales, pero yo no sé qué tan acertado históricamente sea. Y le han criticado a todo eso. Pero, por ejemplo, solo leyendo un tercio yo ya sé que no le cae muy bien Bernardo Higgins, porque la forma en la que habla de él es claro. Mira la portada con un tercer ojo incluso. Sí, entonces es como igual un poco subjetivo. Ahí es cuando uno tiene que leerlo más por entretención que por otra cosa. O sea, el libro es entretenido, es divertido. Bueno, ojo, que pasa con las series también, o las películas que son bibliográficas, igual tienen que ponerle un poquitito para adornar un poquitito a la novela en el fondo. Sí, pues es un poco la visión política que tiene Jorge Baradil, con Arturo Prata ahí en la portada, como tú decías, con un tercer ojo, ¿cierto? Y con este como suerte de teléfono que vemos ahí y con historias justamente que son la otra parte, eso es lo que él prometió. Yo creo que eso también ha llamado la atención de este libro. Y particularmente con el proceso constituyente, también se levantaron mucho las ventas de este libro de Jorge Baradil. Sí, cuando se trata de autores nacionales, yo creo que hay una tendencia hacia preferir libros que son de no ficción, como se le llama a todas estas cosas. Claro. Como biografías, historias personales, todo ese tipo de libros tienden a aprender más, digamos, en el mercado nacional con autoras locales. Y yo creo que ahí igual está en rescatar como nuestra identidad como país, de saber más de nuestro país, de la gente de acá. Y por eso es que quizás esos libros son los más preferidos por la gente. Es verdad. Es verdad, pero es parte de las opciones que hay también y ahí, como uno dice, va a gustos colores, pero también está un tema de la exposición del escritor, pero el apoyo también de la distribuidora, de la empresa que está detrás. Y ahí también hay temas que son importantes también en la industria. Claro. Por ejemplo, acá hay otro libro y esta es una autora que nació de Wattpad, que es una plataforma donde cualquiera puede publicar su historia, ¿cierto? De hecho, era un fanfiction de BTS, o sea, como una historia de fans, como con personajes de BTS. ¿BTS la banda de K-pop? Claro, por eso el título. Es una canción de BTS. Y ahora tiene muchos libros que, obviamente, acá cambian los nombres y todo, la historia se modifica un poco para publicarla como libro, pero igual ahí hay una vitrina súper importante del hecho de cómo Internet quizás ha democratizado un poco el tema de la literatura, que ahora cualquiera puede publicarlo y tratar de llegar al público directamente. Yo encuentro interesantísimo y casi como, nunca lo había escuchado, que hubiera un fanfiction que son ficciones de los fans, ¿cierto? Que continúan muchas veces una historia, si no le gustó el final de algo en particular lo puede cambiar, si quiere desarrollar un poquito más la historia de uno de los personajes de una producción, puede también hacerlo, pero nunca lo había escuchado con integrantes de una banda. Que a integrantes de bandas le hicieran historias así como ficticias a través de la literatura. Es una comunidad súper grande en Internet, hay muchísimas historias de fans, como con personajes de bandas de K-pop, especialmente que es tan popular, pero de todo tipo. O sea, la comunidad de fanfiction es súper grande. Y justamente ahí es un súper buen ejercicio para los jóvenes como adolescentes que quieren empezar a escribir, porque pueden atreverse como a escribir sus propias historias y publicarlas como una forma de pasatiempo. No con el ánimo de lucrar necesariamente. Y ella, Lili Pérez, perdón, Lili del Pilar, es ingeniera civil en geografía. Sí. Además, o sea, como tú dices... Empezó como fan. Cualquier persona puede escribir. ¿Y en cuanto a eso te han escrito personas, jóvenes, adultos, quien sea? Oye, quiero empezar a escribir. ¿Qué me recomiendas? ¿O dónde puedo ir? ¿Cómo puedo empezar? ¿Te llegan ese tipo de preguntas o no? A veces sí. Igual hay mucha gente que se pregunta cómo llegar a un editorial, que yo tampoco sé eso. Pero, claro, o sea, hay gente que siempre dice quiero leer más, quiero escribir más, pero me falta la motivación para empezar. Y yo ahí siempre digo que hay que empezar nomás aquí nadie es como experto en algo, hay que empezar de a poco. Si es que uno comete errores al principio, si le cuesta, hay que seguir nomás, animarse, motivarse, a tratar de aprender más. Aunque nos demoramos un año en leer un libro, pero ir de a poquito ahí y después vamos agarrando ritmo. Claro. Y nunca es tarde, o sea, a la edad que sea que uno tenga siempre puede aprender algo nuevo. De eso se trata. Yo creo que también, bueno, la invitación este mes a permitirnos descubrir también a escritores y escritoras chilenos, porque de pronto, como tú dices, el marqueteo, ¿verdad? O como entran también las grandes editoriales, ¿cierto? Con sus propuestas para que nosotros leamos, no nos puede perder tampoco de vista que tenemos autores chilenos y que están surgiendo recién algunos, otros nombres consagrados, pero no pasarlos por alto. Claro, justamente. Yo igual me he impuesto como un desafío personal el quizá leer más autores nacionales, porque tenemos autores súper destacados acá, tenemos dos premios Nobel, o sea, la literatura ha sido históricamente algo importante para Chile. Así que yo creo que no hay que perderlo y hay que tratar de difundirlo más. Igual ahí reconozco que en nuestra casa hacen igual mucha difusión autores locales, que de otra forma quizá no tendrían espacio, así que felicitaciones por eso. Felicitaciones a ti también por tu trabajo a través de las redes difundiendo y gracias por venir. Gracias a ustedes.